Hoy quiero mostrar algo que acabo de descubrir porque... Porque Netflix hace cosas. Hace tiempo surgieron noticias de que Netflix está buscando cierta interactividad con los contenidos para hacer contenidos propios o que respondiesen a las decisiones de cada jugador. Si os suena esto es porque es lo que hacía Telltale. No sé, es a mí lo que me suena. Así que desde hace un par de horas la verdad es que es una noticia que me gusta porque tenemos cosas. Desde hace unas horas puedes jugar a Minecraft modo historia simplemente teniendo la suscripción de Netflix. Lo cual te deja bastante tocado si tenías el juego original. Sí, la verdad es que es normal que no te guste que ahora puedas jugar al juego solo teniendo Netflix. Da igual, da igual. Simplemente se puede jugar desde aquí. Y juegas a Minecraft modo historia. Así que vamos al tutorial que es lo que hay. Avanzo esto y... Ya puedes escoger una cosa. Pues... ¿Y ese mujer que es lo que jugaba cuando... Estaba con el modo historia? Sí, los subtítulos van a su manera y el John va a otra. Es... Es mágico. Es mágico. Y como ves no puedes acceder a los... episodios. Si no has... Desbloqueado cosas. Pero... Puedes acceder a ciertos checkpoints. ¿Por qué? Yo que sé, no soy científico. Esto es... Esto es Minecraft. Moda historia. Un videojuego de Netflix. Que no tiene mucha dificultad. A ver, Olivia pregunta con qué preferirías luchar. Debes elegir lo que Jessy va a decir. Para que quede claro, sería sin llevar armas ni armadura. Tendrías que... Qué fácil. Me voy a quedar con esos zombies tan canijos. Pero serían 100. Y se te subirían encima con sus manos canijas. Sí, es... Así. No tiene más misterio. Es maravilloso. Está bien. Probando total. No perdéis nada. Tenéis Netflix. Si os pasáis la tarde. No sé. Matadme.